Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. ...de observación. Ya hace mi observación. El que filma es contratado por él porque lo está esperando. Ah. Y el que filma, no filma los guardaespaldas que salen en el segundo video, porque el segundo video no es del señor Bascone. El segundo video es de un joven que lo filmó y me lo dio. Pero, los guardaespaldas los oculta Juan Carlos Bascone. No aparecen en su video. Entonces, es claramente una acción planificada donde una persona destinada a filmar, a dejar afuera los guardaespaldas que estaban siempre un metro detrás de él, que son tres negros altísimos que son guardaespaldas de Cintia Viteri, y que yo puse una de las fotos en el Twitter y que se los ve ahí cuando se van con él. Eso él no lo muestra. Y además, deben observar algo muy importante, que muy pocas personas que no conocen bien el Mall del Sol no se han dado cuenta. Él no entra por la puerta principal, él sube por el ascensor que da la calle para evadir la custodia policial. Ese ascensor se encuentra pasando Biscuit más allá de la puerta que viene de donde no están los taxis, donde no hay control policial ni vigilancia del Mall del Sol. Entonces, claramente, yo me levanto con frialdad porque yo soy un hombre de la calle y no me amedrento con la presencia de estos tres gorilas, porque son gorilas. Entonces, yo actúo fríamente a pesar de que eran cuatro de ellos. No era uno, porque detrás de él habían tres guardaespaldas. ¿Sí me queda clara la explicación? A ver, ¿qué aducía Omar? ¿Qué aducía? ¿Qué te dijo? Porque no se entiende. ¿Qué era lo que él decía? Él dice que yo le he faltado al respeto a su esposa porque yo puse un avión ahí en el Twitter que yo no lo subí por primera vez. Ya lo había subido Gino Norero en Facebook, lo había subido en WhatsApp a algunos amigos míos y yo lo di por un hecho verdadero que la señora se había comprado un avión, pero en realidad es un avión arrendado. Pero independientemente, yo lo que le digo es que una aeronauta, nada más que es una aeronauta y aeronauta es todo el que viaja en avión. Pero en la lectura de la imagen, que no es hecha por mí, porque yo no la subí por primera vez, dice cómo se compró Cintia Viteri el avión en que viaja con su novio. Y él me reclamaba que él no es novio, que él es esposo, que yo le he faltado el respeto a su esposa. Y yo le decía que ella es una mujer pública. Es decir, ella representa al pueblo y por lo tanto tiene que estar sujeta a toda crítica. Porque yo estoy pensando que se eligió el más, digamos, entre comillas, para él, el más cojudo. Porque yo no fui donde Gino Norero a reclamarle. Porque yo no fui donde todos los demás. Porque vino donde el viejito, ¿no? Porque vino donde el viejito. El viejito le resultó más bien parado que cualquier otro. Claro, Omar, porque tú ya te vi cara de boxeador, hermano. Yo ya te he pensado cuatro veces para decirle a Omar, me pego un puñete, compadre. ¿Ah? Pero casi. Y tú sabes que yo no le pego, y te soy honesto, Richard, y lo voy a decir aquí por primera vez. Yo no le pego ahí en la cafetería. No saco la mano. Porque una señora embarazada estaba sentada ahí al lado. Pero este señor es tan torpe que no fue capaz de ver quiénes estaban al lado. Porque había una señora embarazada, había una niña que estaba sola, había una pareja que se paró asustada. Y en la mesa mía había cuatro personas de la tercera edad. Porque todos éramos de tercera edad los que estábamos ahí. Daniel Terceira tiene casi ochenta años. Es que está parado atrás mío. Y yo le hago de broma a Daniel Terceira. Yo le digo, este se asustó porque pensó que tú eras una momia. De esas momias. Eres malo. Eres malo, Omar. Eres malo, Omar. El tema es que la gente que está en funciones públicas está sometida a la cantidad de críticas reales, falsas, a Facts New, en fin. O sea, si no, yo creo que el señor no debió de coger y decirle cuando se casó, ¿sabes qué? Quiero que renuncie a la alcaldía porque no va a soportar que te estén criticando. Es como que yo me case con una bebé, ¿no es cierto? Y si las bebé andan solo con chorcitos y unas blusitas chiquititas, tú tienes que decirle, porque yo soy celoso, señora bebé, usted ya es mi esposa, usted ya no puede andar en eso. Y la cojo y le pongo una capa de esas que usa Batman para que nadie me la vea. Para taparla. Para taparla. Yo sí creo que es necesario. Esta es una lección ecuatoriana. Es una lección, una lección que nos da Omar. Nos da también de paso el esposo de Cintia, ¿no? Si eres el marido, el esposo, el novio de una mujer pública, pues tienes que estar consciente de que no es que le faltan el respeto. Sino que está sometida en la vida pública a las críticas. Bien intencionadas, malintencionadas, no intencionadas, etc. Pero son personajes públicos. Me han estado acosando en el Molde del Sol y en la salida de... Yo vivo aquí al lado del Molde del Sol. Entonces en todo el sector me han estado acosando. Los guardias del Molde del Sol han estado muy atentos para que han estado siempre protegiéndome todo el día. Y todas las personas sospechosas que entraban, ellos la rodeaban. Me decían a mí, cambies de ubicación. Pero hay una especie ya de preocupación en el sentido de que... Si los guardaespaldas de Cintia Viteri entran a un centro comercial a increpar con una persona que va a increpar y amenazar y a intentar agredir a un cliente, ya la cosa se pone un poco grave, porque significa que los centros comerciales ya no tienen que preocuparse solo de los ladrones. Sino que también tienen que preocuparse de los guardaespaldas de Cintia Viteri. Entonces ahora hay una especie como de psicosis. Psicosis. Que en el debate que tuvimos por Twitter, donde él me dijo que yo era un cobarde y yo le dije que era un comevieja. Y destructor de hogar, también le dijo usted. Destructor de hogar, rompe matrimonio. Y entonces, en ese debate que tuvimos, yo le dije a él, si te quieres sacar la pica conmigo, ven, búscame, ven, dame tu dirección o dime dónde. Y vamos como varones los dos. Claro que hay 30 años de diferencia, pero en todo caso... Algo queda. Algo me queda, ¿no? Al buen músico el compadre queda. Entonces, yo esperaba eso. Pero cuando lo vi de forma agresiva, porque si él me dice, a ver, Omar Malú, o señor, quiero conversar con usted. Yo me paro, me siento con él en otra mesa y llegamos a un acuerdo, ¿no? Si vamos a pelear en algún sitio, si nos vamos a un ring o si hacemos las paces. Porque también podíamos haber hecho las paces. Porque realmente yo cogí un avión de una persona que lo puso y yo no sabía si era comprado o si era arreglado. Pero en todo caso, él ya fue preparado con tregua de espalda para producirme miedo. Porque yo te voy a ser honesto, Luisa, la escena que yo vi cuando me paré, a pesar de que no tenía los lentes, era este señor agresivo delante y tres negros grandototes de trap. Para no decirle negros, afroecuatorianos, digamos así. Morenos, como quieran que le diga. Entonces, eso lo intimida a cualquiera. Pero conmigo no lograron su objetivo, ¿no? Eso, el objetivo de él se frustró porque él quería filmar para ponerlo en público. Es decir, yo fui solo. Primero yo fui solo. Porque el video de él, que es el que ustedes acaban de mostrar, primero, ese primer video no aparece en los guardaespaldas. Aparece como que él hubiera ido solo. El segundo video ya aparece en los guardaespaldas cuando se van con él por el ascensor de atrás. Y cuando ya se incorporó la guardia del mall, impidió que los dos, que yo me le acerque a él. Porque no es que él se quería acercar a mí, era yo el que ya quería perseguirlo. Porque ya me piqué también, ya me dio furia. Pero en todo caso, así está la cosa. Si cada vez que alguien habla algo de Cintia Viteri, van a ir los guardaespaldas a buscarlo, entonces, púchica, entonces no sé en qué país estamos. Ya no es solamente el problema de sicarios, ¿no? Ya hay unos sicarios contratados por el municipio. Digámoslo así. Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.